En otras informaciones, el ministro del Interior expulsó alrededor de 50 ciudadanos de nacionalidad venezolana que presentan antecedentes penales en su país de origen por delitos contra el patrimonio. La medida se aplica luego de una operación en diversos distritos de Lima, en el marco del Plan Migración Segura 2019. En esta ocasión se trata de ciudadanos extranjeros que cumplieron pena privativa de la libertad en el Perú y que fueron intervenidos durante la mencionada diligencia. Cabe señalar que durante la actividad realizada en el grupo aéreo número 8 en la avenida Elmer Fossett en El Callao participaron el ministro Carlos Morán, el comandante general de la Policía Nacional, general de la Policía José Lavalle, el general PNP Neire Rodríguez y funcionarios de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Así, el ministro del Interior, Carlos Morán, señaló que los ciudadanos venezolanos expulsados no podrán regresar a nuestro país por los próximos 15 años. Además, señaló que se han fortalecido los controles migratorios nacionales. El lugar de destino es Caracas y ahí van a ser recibidos por la Autoridad Migratoria de Venezuela. Y como le dije, repito, estamos intensificando operativos de la Policía Nacional con migraciones en la zona de frontera y en la Panamericana Norte. Hasta el momento, en este mes, se han intervenido a 890 venezolanos y venezolanas que han ingresado irregularmente, que no han pasado por el control migratorio. Ellos han sido sacados del país y adicionalmente están impedidos de ingresar al territorio nacional por 15 años. Estos operativos se van a hacer durante las 24 horas en tres turnos y van a continuar. Si hacemos un resumen, en este mes estamos expulsando a 45 y han sido sacados del país 890. Los operativos van a continuar para que no se repita la historia de que algunos sujetos que son expulsados pretendan ingresar irregularmente a nuestro territorio.